Habrá muchos puños el próximo fin de semana en Puerto Vallarta. Con el objetivo de promover las artes marciales e impulsar al deportista a lograr sus propias metas, además de apoyarlos, este fin de semana se realizará la primera edición de Puños al Grito de Guerra, el próximo sábado 30 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, en la Arena Demonio Blanco. Con 14 peleas profesionales y amateur de Muay Thai y box y con peleadores de la Ciudad de México, Colima, Michoacán y Guadalajara. Cabe destacar que además de fomentar estas disciplinas, el evento también será con causa para apoyar a Panteras Negras, una institución dedicada a la formación de niños y jóvenes sin fines de lucro. Además de este espectáculo deportivo, habrá un show de luces, venta de alimentos, música y muchas sorpresas más, destacando desde luego el buen nivel de peleas que se podrán disfrutar en un ambiente completamente familiar. Las peleas más destacadas son Pedrito Cabrera de Bahía de Banderas contra Alexis Contreras de la Ciudad de México, Johnson Vidrio, el tirano representando nuestra ciudad contra Michelle Hernández de la CDMX en presentación coestelar, la vallartense Laura Jacobo contra la capitalina Itzel Chávez y 10 peleas más amateurs y 5 de box. En rueda de prensa, Cecilia Ulloa, peleadora y promotora de artes marciales, además una de las organizadoras de este evento, señaló de la importancia del seguir apoyando a los deportistas locales de crear este tipo de eventos en los cuales se sientan impulsados y motivados. Además señaló de la falta de espacios y actividades para que nuestra ciudad tenga más talento. Las entradas en preventa son de 150 pesos en todas las escuelas de Muay Thai del municipio, así que los invitamos a apoyar este tipo de eventos y al mismo tiempo a nuestros deportistas. Puerto Vallarta es considerada una cuna de Muay Thai, ya que contamos con destacados peleadores en esta disciplina. Con imágenes e información para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.